Nos reunimos aquí para hacerles de su conocimiento algunas actividades que el Gobierno del Estado, encabezado por el deseo Guillermo Padrés, está promoviendo para lo que es las festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Para completar estas acciones es muy importante la labor y la colaboración de todos los servidores públicos del Gobierno del Estado. Es indispensable la participación ciudadana y es muy valiosa la colaboración de todos ustedes los medios para que nos ayuden a difundir estas actividades y que tengamos la participación que necesitamos de la sociedad. Como les comentaron aquí, mi nombre es Dolisa Garindo y soy la Coordinadora General de los festejos del bicentenario de la Independencia, Centenar la Revolución, por parte del Ejecutivo del Estado. Primeramente, les quiero comentar una actividad para la cual necesito todo su apoyo. ¿Cuál es? Estamos buscando a ciudadanos centenarios que hayan nacido en el Estado de Sonora en 1910 y que a la fecha se encuentren vivos, se encuentren en el Estado de Sonora o se encuentren fuera del Estado de Sonora. Necesitamos de su apoyo porque hemos estado buscando con las dependencias que se encargan de controles de población y tienen datos de la existencia de estas personas, pero no los tienen identificados. Entonces, necesitamos que nos ayuden a invitar a toda la ciudadanía a que si conocen a alguien, un vecino, un amigo, un familiar, nos hagan llegar esa información. Aquí tenemos una página, un correo electrónico, perdón, donde nos pueden hacer llegar la información. Es sonora200100, el 200 100 es con número, arroba con mail punto com. Y también nos pueden hacer llegar esta información vía telefónica al teléfono 6622-171357. Es muy importante, a estas personas las vamos a reconocer con una medalla conmemorativa y también les vamos a hacer entrega de un estímulo adicional. Gracias.